Hola amigos, soy Yaros39 y en esta ocasión quería comentaros una serie de cosas. En lo que llevamos de año, apenas unos meses, Canonical no ha dejado de sorprendernos, noticia tras noticia, que si Ubuntu para móviles, luego Ubuntu para tabletas, ahora recientemente hacen un giro y pasan de poner la mira en Wylan a ponerla en Mir, que es el reemplazo de creación propia de Ubuntu para X, el gestor gráfico del escritorio. Y por último, la última noticia es que van a desarrollar Unity en Qt, cuando Unity 2D estaba implementado en Qt y desapareció en la versión 12.10, cuanta al quetzal. Con todas estas novedades y cambios de rumbo, a pesar de que ya lo anunció Mark, nuestro querido Mark Sutherwald, a finales del año pasado, son muchas las voces que se han levantado para criticar el proyecto de Ubuntu, hacia donde se dirige, etc. En estos primeros meses del año me he visto muy confundido por todo esto y sin embargo hay algunos aspectos que creo tener claros y me gustaría dar mi opinión y visión al respecto. Quiero comentar que todo lo que os voy a decir es opinión propia basada en mi propia experiencia y la observación del entorno Linux y no de Linux. Hace tiempo que vengo creyendo que el entorno KDE, aunque no estoy habituado a utilizarlo y me pierdo todavía en él, pero creo que ha pasado por encima de Genome. Y por ello creo que Ubuntu debería haberse cimentado en Qt en lugar de GTK+. Probablemente por los problemas de licencias con Qt no se hizo así en su día, pero creo que se debería haber meditado con más calma. Desde luego, una de las grandes ventajas de Qt es la portabilidad. Los efectos que proporciona un escritorio KDE actualmente no lo da una Genome y muchas de las aplicaciones desarrolladas en Qt son significativamente superiores. Sin embargo, a pesar de lo indicado con KDE, quiero indicar que al final Unity es de mi agrado, por el hecho de la productividad. Sí, digo bien, productividad. Antes de Unity mi combinación era los paneles clásicos que sigo utilizando, o CairoDoc o AvantWindowNavigator y Synapse como gestor de atajos de teclado hacia programas y aplicaciones y demás. Pero al final te das cuenta que utilizar el teclado para lanzar aplicaciones es realmente rápido, muy rápido, y por ello uso Synapse. El paso de Synapse al DAS de Unity es algo más que evidente, es cuestión de acostumbrarse. Se trata de una solución mejorada con algunos aspectos de mejora y el lanzador sustituye a CairoDoc o a AvantWindowNavigator. O sea, en conclusión, Unity no deja de ser más que un DAS y el DAS, un gestor de atajos de teclado como Synapse. Solo es cuestión de acostumbrarse. Es cierto que se trata de una solución organizada por el equipo de Ubuntu, pero ¿es que la solución de Genome no está organizada a su modo? Son muchos los que utilizábamos una combinación parecida o solo una de ellas. Entonces, ¿qué estás más limitado a la hora de configurar el escritorio? Bueno, poco a poco se van cambiando y mejorando las configuraciones. En cuanto a los móviles y tabletas, el siguiente paso, donde se toma la decisión de implementarlos en QT y QML, una solución adoptada por Nokia que finalmente abandonó en favor de Windows Phone, si el mundo del escritorio es complejo, lo de los móviles no tiene nombre. He desarrollado pocas aplicaciones para Android y unas pocas para Ubuntu en QML y la facilidad de hacer una aplicación en QML respecto a Android no se puede medir. Es increíblemente mucho más sencillo, pero mucho. Y además se ve mucho más fluido, limpio, sencillo, efectivo, etc. Llegados a este punto, desde mi punto de vista, la solución estaría en migrar todo el escritorio en este sentido, hacia QT, por supuesto manteniendo la compatibilidad con GTK+, que haríamos sin HIMP, que está en GTK+, de forma que aprovecharíamos no solo la potencia de QT y el avance que ha obtenido estos últimos años y conseguiríamos una compatibilidad total de aplicaciones en todo el rango de dispositivos móviles y de sobremesa. ¿Y no es esto lo que parece que está haciendo Canonical? Bueno, ¿y con el MIR, qué pasa con MIR? Lo cierto es que X está ya bastante viejito Y YLAN, pues son 5 años de desarrollo en un mundo donde los cambios de versión con EOS y Android, etc. se producen año por año o mes por mes. Hoy por hoy, no has terminado de comprender el funcionamiento de las nuevas características cuando te encuentras con una nueva novedad. Este parece ser el rumbo que ha tomado Canonical y Ubuntu en los últimos tiempos. Solo tenemos que repasar los cambios en los últimos años de Ubuntu para darnos cuentas de los cambios introducidos. ¿Y qué pasa con el código abierto y el software libre? La filosofía GNU-Linux. Son muchas las voces que hablan de que la orientación de Canonical es a una solución de software privativo. En eso estoy completamente en desacuerdo. Solo hay que mirar Launchpad. Es una herramienta de software libre, de código abierto que posibilita la producción de más software libre y abierto. Pero no solo esto. Las aplicaciones que están desarrollando, todas de código abierto, están disponibles para cualquiera que las quiera utilizar en Launchpad que más se puede pedir. Pero no hay que ser más papista que el papa. Cierto es que da pie al uso de software privativo, aplicaciones y drivers. Pero ¿por qué no? Hay herramientas hoy en día que solo están disponibles como software privativo. ¿Cómo pueden ser las aplicaciones de control de presupuesto que se utilizan en ingenierías y constructoras? ¿Qué solución hay hasta que alguien quiera desarrollar una aplicación libre y gratuita? Desde mi punto de vista, Canonical le ha dado Ubuntu un rumbo que en ocasiones es más o menos acertado y que ocasionalmente deben corregir. Este rumbo puede que les guste más o menos a los usuarios, pero no es algo cerrado, sino que como vemos se puede ir rectificando. Hace poco se incluyó una interesante novedad en Raring Rintail para que aparecieran listadas todas las estancias de una aplicación en el QuickList, propuesta de un usuario y así hay muchas más cosas. Siempre que nos encontramos ante un problema de cualquier tipo que sea, tenemos varias formas de enfrentarnos. O bien criticamos, 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 sin aportar nada, o bien somos productivos y hacemos algo realmente constructivo para beneficio de todos. Hay que cambiar de mentalidad y aportar más y criticar al viento menos. Y en eso me pongo yo el primero. Hay muchas formas de aportar y Ubuntu tiene varias vías para hacerlo, mucho más que cualquier otra distribución. De eso estoy convencido. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigo. Y gracias por atenderme. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias.